¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capítulo 59 Santo sea Jesús Isaías Capítulo 59 Verso 1 En adelante Comparta Biblia con el que no tiene Gloria al Señor Hay poder en Jesús Ayuda a su hermano a buscar ahí por favor Santo sea el Señor Aleluya Gloria, gloria al Cordero Santo No sé si me adapte al Al sistema Lo veo como muy tímido Santo sea Jesús Y la Biblia dice que Dios no dio de muertos Sino Dios de vivo Entendemos que la gloria es de Dios Y que Dios es el grande Dentro de todo lo grande Y que no hay otro como Él ¿Verdad que sí? Cuando lo tenga me confirma con un amén La palabra por ser palabra de Dios Se lee bajo la comunión del Padre Del Libro y del Espíritu Santo Yo también digo amén He aquí Que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros Su rostro Para no Oír Alabanza Gloria al Señor Levante su mano al cielo Y vamos a dar gracias a Dios Por las palabras en esta noche Padre amado Te damos gracias por tu palabra Recibe toda honra Y toda gloria En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Una vez más Te pedimos Dios mío Toca los corazones en esta noche Convince las almas de pecado Espíritu Santo de Dios En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Hágase tu voluntad en esta noche Dios del cielo Y pase lo que pase La gloria es tuya Dios mío En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ten misericordia de la humanidad Que no te ha conocido Dios mío Yo te pido que a medida que vayas Aplicando tu palabra Tu misma palabra Vayan tocando los corazones En esta noche En el nombre de Jesús Y convenciéndolo de pecado Simplemente soy un vaso Puesto en tu mano Señor En el nombre poderoso de Jesús Reprendemos todo espíritu infernal Todo lo que quiera impedir Que la gloria de Dios Sienta aquí En este parque Lo reprendemos En el nombre de Jesús Queremos de los hermanos activados En esta noche Alabanza Hombre de Dios Mujer de Dios Alabanza Actímate Saba y alza Calla Atachachachachachau Vamos creyendo a tu Dios Creyendo a tu Dios Adora mi alma La gloria a este Dios Que se rompa la cadena En esta noche Toda mi alma La gloria a este Dios Alabanza Yo sé que me creíba Yo sé que me llamó Bendito seas El coñero santo Alabanza Escucha iglesia Dios te adora la gloria a Dios Aleluya a Dios Santo Jesús Que buena vida Aleluya Aleluya Que tenga asientos Puedes ocupar sus asientos Alabanza Gloria a Dios Gloria a su Señor Aleluya Quiero predicar en esta noche sobre el tema la mano de Jehová te salva la mano de Jehová te salva santo sea Jesús quizá usted se preguntaría y como este tema hermano la mano de Jehová te salva según lo que hemos leído en Isaías capítulo 59 dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para huir o sea si no se ha cortado la mano de Jehová para salvar alabanza ni se ha grabado su oído para huir eso significa que hay un Dios que escucha que hay un Dios que oye adora mi alma a las glorias de Dios alabanza dice hay un Dios que escucha y hay un Dios que oye todo lo que puede escuchar todo lo que puede oír alabanza gloria al Señor es porque verdaderamente tiene oído y hay madera la gloria de Dios o sea que el Dios que nosotros servimos no es un Dios bellezo no es un Dios muerto es un Dios que escucha adora mi alma a las glorias de Dios es un Dios que escucha el clamor de sus hijos bendito sea el Señor aquí en el encabezado habla confesión el pecado de Israel alabanza y si nosotros analizamos las palabras de Dios nos damos cuenta según lo que escribe aquí el profeta adora mi alma a las glorias de Dios y si ahí lo conocemos como el profeta mesiánico como así predicador alguien que profetizó con detalle con claridad con el nacimiento de Cristo los sufrimientos de Cristo venido de Cristo todo lo que tenga que ver con Cristo alabanza pero hay algo muy importante hay un paso muy importante aquí aleluya que al parecer hay algo que separa al hombre de Dios según lo que él escribe aquí lo que dice el texto alabanza cuando dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado sus oídos para oír pero con esta iniquidad han hecho división han hecho separación entre Dios y vosotros para no oír alabanza o sea al parecer aunque la mano de Jehová está para salvar pero hay algo que trajo una división una separación entre Dios y el hombre y que fue lo que trajo la división dice vuestros pecados han hecho iniquidad en vosotros y han traído separación y para entender esto vamos a ver si es cierto que el pecado separa al hombre de Dios alabanza si nos vamos al libro de Génesis nos damos cuenta mis amados alabanza que lo único que pudo separar al hombre de Dios fue el pecado cuando Adán cuando Adán entró en ese ambiente de pecado tuvo que esconderse no podía ni siquiera escuchar la voz de Dios alabanza y cuando nos vamos a las escrituras nos damos cuenta que bíblicamente que bíblicamente la paga del pecado es muerte pero cuando seguimos analizando nos damos cuenta que la pániva de Dios es vida externa en Cristo Jesús Señor nuestro alabanza cuando hablamos de la pániva de Dios de regalos de Dios alabanza y cual es el regalo de Dios ese Jesús Cristo ese Jesús de Nazaret alabanza y para que vino Cristo aunque la paga del pecado sea la muerte Cristo vino para perdonar el pecado alabanza Cristo vino para quitar el pecado adora mi alma la gloria a este Dios Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios alabanza Cristo representa el único camino para ir al Padre no hay otro si usted lo busca no lo hay Jesucristo el único camino para ir al Padre ahora cuando nosotros analizamos las palabras de Dios nos damos cuenta que aunque el pecado separa al hombre de Dios dice la Biblia en el libro de Isaías aunque tu pecado fuera el rojo como el carmesí si vieras a mí serán blancos como blancaladas alabanza yo recuerdo en una ocasión caminando yo en un barrio llamado el 5 de abril se me acercó una mujer y me predicó alabanza y cuando la mujer se me acercó y me predicó sin yo conocer nada de Dios yo recuerdo que yo en mi ignorancia le dije a ella señora el pecado que yo tengo yo cargo un saco de pecado recientemente que ni siquiera su Dios puede escoger alabanza alabanza yo llegué a la casa de esa señora aleluya esa señora como cristiana al fin me habló de su Dios me habló de Jesús y yo le dije yo cargo un saco trescientamente de pecado que ni siquiera su Dios puede con ese saco de pecado y ella me dijo aunque tu pecado fuera el rojo como el carmesí el señor te dice si vieras a mí serán blancos como blanca lana adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado pero yo no entendía hasta que no tuve un encuentro con Jesús adora mi alma las glorias de Dios y recuerdo mis amados que pasaron muchas cosas después tanto en una esquina alabanza recuerdo que fue un misionero a predicarme las palabras conocido como Nadal que muchas veces he hablado acerca de esto bendito ser coñero santo pero sabe algo en esa reunión todos los que estábamos éramos bandidos del cuente alabanos el coñero santo y él llegó a predicar como acostumbraba iba todos los días horas 10 y 11 de la mañana a la hora que se sientan los vagos en las esquinas bendito ser coñero de Dios hay unas palabras que yo le dije pero venga que usted solo me predica a mí predíquele a ella porque no le predicaba a los demás bandidos alabanza porque yo no entendía que el propósito era conmigo adora mi alma a la gloria de Dios alabanza yo pensaba que yo no era digno ni merecedor adora mi alma a la gloria de Dios de estar con un micrófono hablando de Jesucristo nunca se me va a olvidar una palabra que me dijo este hombre que lo he certificado bastante adora mi alma a la gloria de Dios después de haberme predicado este hombre este di un canato de pan en la mano y cuando se fue alabanza que vino de allá para acá avanzando en un solo pie este hombre me señaló con su mano con su dedo y me dijo hoy en día está aquí en este esquina en este punto de droga pero el Dios que yo produjo me dice que tú serás un evangelista irás a las naciones pero encarás mis palabras adora mi alma a la gloria de Dios alabanza ese es el Cristo que cambia y transforma porque aunque el pecado se para el hombre de Dios hay un texto que dice libro de San Juan sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y gase su voluntad a ese coche haz la manza y vemos la misericordia de un Dios tan grande que aunque el hombre esté perdido en el pecado Dios trata de que el hombre se acerque a él alabanza de que el hombre venga y confiese su pecado ¿por qué? que dice la Biblia según el libro de Proverbio el que incumbre su pecado no prosperará mal que lo confiese y se aporta alcanza misericordia y cuando una persona viene a Cristo ¿qué es lo que hace? haz la manza confiesa su pecado ¿y a quién le pide que perdone el pecado? no es al hombre es a Dios porque yo como predicador termino de predicar algo y llamado para los que quieran a Cristo cuando ellos vienen que aceptan la oración ellos dicen sencillamente Señor Jesús te acepto como mi salvador perdona mi pecado oiga ¿quién es que le están diciendo que perdone su pecado? es a Jesús porque Jesús es el que perdona el pecado alabanza cuando Juan estaba bautizando que lo alcanzó a ver Juan dijo es aquí el Cordero de Dios que quite el pecado alabanza todos los que estamos aquí que hoy en día le servimos a Dios en un tiempo no le servíamos en un tiempo andábamos bajo las corrientes de este mundo más lindo adoro a mi alma las glorias de Dios pero un día reconocimos que hay un Cristo que salva que hay un Cristo que liberta adoro a mi alma las glorias de Dios y le entregamos nuestras vidas a Él alabanza y después que lo aceptamos Él cambió nuestra vida alabanza ¿sabe algo? en estos días yo hablaba con una joven santo sea Jesús pero yo la vi prácticamente transformada llegó a un evento donde estábamos y cuando yo la vi yo no la estaba conociendo ¿sabe por qué? y a todo el que yo le enseño este video y todo el que vete a mirar y ve las fotos de cuando Dios libertó a esa joven alabanza eso hace como y algo atrás bendito sea Jesús el fin es que cuando la muchacha fue libre que reconoció a Jesús alabanza que el Cristo de la gloria sacó no sé si fueron legiones de testimonio de su cuerpo pero ahí está la joven transformada porque eso es lo que hace Jesucristo cuando Cristo llega todo cambia adora mi alma la gloria te dio alabanza entonces yo vengo a hablarte en esta noche no importa donde tú estés adora mi alma la gloria te dio alabanza hay gente que dice no hay para mi salvación hay gente que cree que todo está perdido alabanza yo vengo a decirte en esta noche no todo está perdido es que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para huir para escuchar alabanza acércate alabanza acércate a él alabanza a mi nunca se me va a olvidar y siempre tengo que decirle esto nuestro país a veces nos quejamos de ver como está la corrupción como está la delincuencia pero yo recuerdo yo estuve en un país conocido como el salvador y yo le dije al coordinador yo quiero ir a las cárcel a predicar las palabras como usted me hace un espacio y él me dijo vamos a ir a la cárcel alabanza fuimos a la cárcel a predicar entramos a un pabellón en una sala reunieron dos pandillas conocida como la Mara Salvatrucha estaba la MS porque son dos pandillas rivales una es la 13 y otra son la 18 esto es por número y esta gente se ponen tatuajes en la cara en todo el cuerpo todo el cuerpo está tatuado y yo recuerdo que cuando entramos a aquel lugar que se organizó el evento son delincuentes que están por muerte por asalto asesino alabanza yo me metí con Dios antes de entrar a ese lugar y hay un Dios que reparte el Dios que predicamos reparte a sus hijos alabanza y en aquel lugar el Señor el Señor me dijo testifica como yo sé quien fui aquí en mi país de donde Dios me sacó alabanza que hoy en día voy a tener 22 años predicando este evangelio mi alma adora la gloria de Dios pero cada vez que recuerdo mi pasado alabanza al Señor y miro hacia atrás un real Señor y cuando pienso donde estaba y donde estoy ahora alabanza me doy cuenta que aquí no hay vuelta atrás que no podemos volver atrás que hay un Cristo que cambia que hay un Cristo que transforma que hay un Cristo que limpia al hombre adora mi alma las glorias de Dios alabanza y yo recuerdo mis amados que predicando es allí cuando el Espíritu me dijo testifica yo comencé a testificar y de repente cuando comencé a testificar cuando termino de predicar que voy a hacer el llamado yo veo que parte atrás se levanta un hombre fuerte todo el cuerpo tatuado tatuado por las caras por los brazos por todo lado y ese hombre se levanta del último asiento y cuando va caminando hacia el púlpito donde yo estoy yo veo que según él se levanta de atrás yo veo que según él va caminando más personas se fueron levantando y lo fueron siguiendo y fueron caminando yo le voy a decir algo yo como predicador cuando yo lo vi yo dije ¿y hacia dónde viene este? porque venía con unas caras transformadas alabanza oh gloria al Señor y como yo vi más personas que se iban parando de repente así como que le pasaba por el lado a las personas que se paraban los seguían y de repente llegaron al lugar donde yo estaba alabanza ¿sabe qué sucedió? ¿quién era aquella persona? era el jefe de la pandilla y cuando él se paró alabanza los demás también se pararon y pasaron a aceptar a Cristo adora mi alma a las glorias de Dios si la humanidad entendiera ¿quién es Jesús? si la humanidad entendiera ¿quién es Dios? alabanza que estuviera de rodillas los arrabacistas rebajan y calla ya, 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 ya yo no sé a quién Dios está hablando en esta noche alabanza vengo a hablarte de un Cristo que quiere perdonarte no importando tus cualidades no importando tus condiciones los arrabacistas y rebajan ya, 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 ya la mano de Dios está para salvar los de un alcohol y cual es la mano de Dios predicador los arrabacistas y rebajan ya, 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 ya con la mano de Dios estás ahí acércate al Señor en esta noche estamos aquí por Dios y por ti eres importante para Dios amigo escucha estas palabras Dios te está llamando en medio de un caos donde todo ha vuelto para atrás donde la gente está de España es adiós alabanza yo vengo a explicarte y a decirte que la única salida es en el Cristo de la gloria la única salida tuya estás en Dios alabanza refúgiate en Dios refúgiate en Él y verás alabanza si has probado todos y todo te ha fallado te falta Jesús alabanza ríndete a Él y verás lo que vas a hacer contigo adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza en medio de todo esto el Dios que me llamó me dijo no te detengas yo te guardaré y guardaré los tuchos alabanza hay miedo ahora mismo adora mi alma la gloria de Dios usted quiere que le diga aunque haya un caos en el mundo aunque la gente tenga pánico que tenga miedo sabe algo yo estoy confiado la Biblia dice los que confían en Jehová son como el monte de Dios que no se mueve sino que permanece para siempre adora mi alma la gloria de Dios alabanza la Biblia dice huye limpio sin que nadie lo persiga el justo está confiado como un león bendito sea el cordero de Dios alabanza la mano de Jehová están para salvar la mano de Jesús están para salvarte esa mano que fueron laceradas esa mano que fueron traspasadas esa mano que fueron clavadas adora mi alma la gloria de Dios están para salvarte y si rabasó vayan sacaya yo siento el poder de mi amado en esta noche los riquetes de Monsacacaya los santos reyes de gloria en esta noche los sájate baseta lima calla anda chacayay anda refugio hasta en Dios música baseta y rebeca hasta chacayay se está paseando aquí en esta noche el león de la tribu de Judá los sámacán de llanza el vino para romper cadenas el vino alimentar al cautivo adora mi alma la gloria de Dios yo lo sé pero después que yo les conocí yo he dicho que no puedo vivir sin él alabanza no puedo vivir sin él a mi lucha sabe algo hace un tiempito atrás yo me encontraba dando una campaña donde nuestra hermana Teresa Uribe en la Molina y nunca se me va a olvidar que esa noche no recuerdo si era la última noche de campaña entró un hombre andrajoso sucio huelía mal alabanza de esta gente que paran metido por los puntos de droga aleluya se metió por la puerta y pasó adelante y se me paró de frente y todo el mundo se quedó asombrado cuando lo vio entrar y cuando se me paró de frente me dijo yo solo quiero que usted me interprete un sueño que he tenido dos veces recuerdo que el hombre tenía muchos cabellos tenía areste en la oreja teníamos collares en la mano y él me dijo solo quiero que me interprete dos sueños un sueño que he tenido dos veces digo dígame cuál fue el sueño él me dice me he soñado con un caballo negro y un caballo amarillo dos veces he tenido ese sueño dígame lo que significa alabanza y cuando lo vi le dije mira el caballo amarillo representa muerte alabanza gloria al señor y el caballo negro hambre mi alma adora las glorias de dios uno significa muerte y otro hambre cuando le dije estas palabras alabanza yo recuerdo que se le manifestaron los demonios el muchacho cayó endemoniado adora mi alma las glorias de dios alabanza los demonios salieron de su cuerpo el muchacho se paró y aceptó a cristo él no era de ese barrio yo no sé de dónde era alabanza yo solo sé que fue libre esa noche alabanza y cuando llegué a mi casa digo señor y que fue lo que yo me dije aleluya el señor dijo no fuiste tú yo le dije lo que es la interpretación de los dos caballos uno muere y otro hambre alabanza gloria al señor y el señor me dijo eso es lo que le está pasando martirio por los puntos de droga pasando hambre y la muerte le estaba pisando los talones adora mi alma las glorias de dios pero esa noche fue libre bendito ser el coñado santo el que el diablo viene a marcar a andar y destruir los gringos míos para que tengamos vida y viene en abundancia adora mi alma las glorias de dios alabanza y escuche bien la iglesia el dios que nosotros le estamos sirviendo al cristo que le estamos sirviendo el está demandando en estos últimos tiempos que la iglesia se meta más para lo profundo el sarraba salga a callar no podemos salir a la calle así por salir el sarraba hay un paico en el mundo espiritual adora mi alma la gloria de dios el cristo glorificado el que está lleno de dios el sarraba salga a callar y eso que tú estás sintiendo ahora eso que está sobre ti el sarraba candela anda no hay demonios que se pegue el sarraba anda calla hay una coventura algo está sobre ti el sarraba eso acaba los demonios tienes que respetar el sarraba se puede andar anda no eres cualquier cosa anda no te intimides dios me dio de vuelta dios de dios venidos dale libertad dale libertad déjalo que se muera suelta la timidez suelta la timidez déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva contra los espíritus de la tiniebla ataca el que te ataca si te ataca si te ataca si te ataca hay gente que lo está tomando el mismo espíritu ahora antes no te detenga cada vez que llevo gente que cree que dios dios de muerto a veces como que no sabemos lo que tenemos a veces como que no sabemos lo que tenemos esto es lo que me ha dado resultado yo se quien es mi dios yo se quien me llamo a veces hemos llegado a lugares porque se ve como esa montanda esto no depende del predicador esto depende del dios que me llamo adoro a mi alma a las glorias de dios esa rabasalla a las glorias de dios ¡Esa aquí va a la música, mi hija, vaya! ¡Está diciendo! ¡Está tirando la mujer! ¡Ica y caicuncumande! ¡Ica puta leba cua! ¡Ica obay! ¡Saro! ¡Lipondiros! ¡Isa cumane sacanda! ¡Ira bacheta reba! ¡Ica andaco! ¡Lanzacay! ¡Así me dice el espíritu! Hay una persona que está aquí en medio nuestro, que tuvo una pesadilla mientras dormía, en el silencio de la noche. ¡Unda randa y caanda y caa! ¡Unda y caa! ¡Unda y caa! ¡Uno un espíritu que te quiso atacar! ¡Unda y jale vaya! ¡Unda y caa en tierra fuerte! ¡Anda, no te vale! ¡Soy que! ¡O sharepapapapá! ¡Agárren la por aquí! ¡Sapapapapá! ¡O si me hay que dele por lo que ellos tienen fuerte! ¡No te va! ¡Undo teva! ¡O no importa que te veas tímido, los amigos saben que tú danzas, que tú hablas lengua, ellos conocen estos, lesa, torramacanda, chapacunda, chitay, paipay, paipay, oye, revénzoco, es la mano de Dios para salvar, oye, rabaco, siento el poder de Dios en esta noche, oye, vaya, salida vaya, oye, María, prueba yo. Escucha esto, esa mujer que estás ahí, escucha para que veas que en el medio, que está en el suelo, y ramacanda, en medio de todo eso, de ataque y pesadilla, hay algo que Dios le me entrega esta mujer en esta noche, nacuatumacanda, irracuta, quiso venir un zarandego, irracanda, para que deba sacar del camino, urracata, ramansacataya, y esta mujer dijo, te equivocaste, diablos, para el mundo, yo no doy, y ramasanda, canda, remasanda, canda, y zapapapapapapachaca, cierre, pepepe, hay un tema, mujeres, hay un pleito en el mundo espiritual, alerza a tu robocoya, srppppp, sirre, que te revete, aún en el suelo donde está te voy entregando algo, en esta noche, recibe más autoridad, recibe más autoridad, recibe más autoridad, oye, soy, 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 oye, quiso irracuaba, maneja de Bajaé, y la paga, 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 ¡Alabanza! Todavía hay gente.